Si hay un ícono, si hay un personaje de la música popular latinoamericana que ha marcado a varias generaciones en Colombia, ese es Vicente Fernández, que recientemente falleció. El charro de buen titán, el hombre que desde tantos y tantos elementos ha marcado nuestras vidas, ahora es parte de lo que serán las noches del Canal Caracol. El Rey es la serie que empieza justamente en ese momento a acompañar a los colombianos y viene la vida de Vicente Fernández en cuatro etapas, cuatro etapas cruciales. Y estamos con ustedes aquí en Blu Radio y también los tenemos aquí en nuestras plataformas digitales con uno de los intérpretes de la etapa de la juventud del gran charro Vicente Fernández, Sebastián Dante, actor mexicano. Hola Sebastián, bienvenido a Blu Radio. Muchas gracias por abrirme las puertas y por el espacio. ¿Qué parte de la vida de Vicente Fernández interpreta usted en El Rey? Pues a mí me toca una etapa crucial, importante, que es en la que Vicente empieza a abrirse camino como cantante. Esto es en sus 20 años y no solo tiene esta situación de luchar contra la profesión y con la profesión, sino que empieza a tener pues sus dramas familiares de la esposa, los hijos y como los hijos enfermos. Todo el drama está en esta etapa. Es la etapa en la que empieza a despegar la carrera de Vicente Fernández, pero sí tiene unas complicaciones personales que también marcan ese momento de la vida de Vicente. ¿Cómo se preparó Sebastián para esta parte de la historia? Porque son cuatro actores diferentes, lo repito, son cuatro etapas distintas. ¿Cómo se prepara para personificar a Vicente en esa etapa en la que todavía no había alcanzado el nivel de superestrella de la música latinoamericana y música global, pero sí empezaba a mostrarse como el reemplazo de los grandes charros mexicanos históricos de la música y de la cultura azteca? Así es. Decir cómo se prepara Sebastián Dante me parece pues un poco específico. A mí me gustaría hablar de cómo nos preparamos los cuatro Vicentes, porque fue un proceso en conjunto. No fue un proceso aislado. Tuvimos meses de trabajo con nuestra coach, con los directores, con el segundo coach asistente, en el que no solo estábamos nutriéndonos del material audiovisual, de las notas literarias periodísticas, de las canciones, de estudiar la vida de Vicente, sino que estábamos nutriéndonos de nuestros compañeros. Es decir, Caled, que es Vicente Niño, nos nutría a nosotros como Vicentes jóvenes adultos o como el adolescente Sebastián García nutría a Jaime y era pues nada, una convergencia de fuerzas, de pensamientos, de imaginario colectivo. En esa etapa en la que usted interpreta a Sebastián de Vicente Fernández, encuentra el amor que al final lo acompaña hasta sus últimos días. Así es. Doña Cuquita, Doña María del Refugio. ¿Qué parte de la historia significa esto? ¿Por qué es importante ese momento de encontrar a su compañera de vida, Vicente Fernández? Pues es crucial. Es una mujer que fue crucial en el camino de Vicente. Una mujer incondicional en su amor, en su presencia, en su familia. Pero es divertido porque mi parte de Vicente ya conocía a Cuquita. Vicente conoce a Cuquita desde hace muchos años. Sin embargo, en mi momento, Vicente reconecta con Cuquita y se reenamora. Y pues nada, se hace en esa pareja tan, tan importante mexicana. ¿Cómo puede usted, Sebastián, invitar a los colombianos a ver El Rey? Aquí, como le digo, y usted ya lo sabe, Vicente Fernández es una de las grandes instituciones de la música y de la cultura popular. ¿Qué va a encontrar el público colombiano en el canal Caracol viendo El Rey? Pues van a encontrar, más allá de la música que es bellísima, de espacios que son encantadores, de actores y personajes que ayudan a contar esta historia, van a encontrar la vida de un mexicano que se antepuso a todas sus batallas, que luchó por sus sueños. Y esto no solo es un mexicano, es un latinoamericano con el cual nos podemos identificar, con el cual, pues, podemos disfrutar esta idea de una persona que viene de abajo y que llega a lo más alto por su trabajo y su dedicación. Entonces van a encontrar esa historia conmovedora de alguien que lucha por sus sueños. y que cumple sus sueños a través de la lucha, a pesar de las dificultades. Sebastián Dante con nosotros. Sebastián, gracias. Y desde este momento estamos conectados con El Rey en las pantallas del canal Caracol y atentos a todo lo que ocurra con la historia. Muchísimas gracias. No se lo pierdan.